2013 ha sido un año de grandes e impactantes noticias. Ustedes, los espectadores de Antena 3, han elegido a través de nuestra página web las que han considerado más relevantes. La tercera más votada ha sido la reciente muerte de un personaje histórico irrepetible, el líder del sudafricano Nelson Mandela, el hombre que acabó con el upper head y que falleció el 5 de septiembre. En segundo lugar encontramos el trágico accidente de tren en Angrois, el más grave en España en los últimos 40 años. 80 personas perdieron la vida y 140 resultaron heridas. Y la noticia más votada ha sido esta, el caso Snowden, un hombre que puso en jaque a la Casa Blanca. Edward Snowden filtró documentos secretos sobre el espionaje del gobierno de Estados Unidos a ciudadanos y a líderes mundiales.